Y bien, ya fue firmada y presentada la moción de censura, firmada por... son 49 congresistas, aparentemente no he podido contarlos bien, contra la ministra Eda Rivas, la canciller de la República por el asunto del viaje, la parada, digamos, técnica, como se le ha llamado del presidente Jean Tomala en París. Estamos para conversar acerca de esto con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, y con Alberto Bengolea, congresista del Partido Popular Cristiano. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ustedes han firmado en el PPC, ¿no es cierto?, la moción de censura. ¿Por qué censurar a Eda Rivas? Ya se presentó el viernes, hizo una explicación, eso no los convenció por lo visto. ¿Por qué censurar? Porque se ha incumplido la ley. O sea, por más que trate de explicarnos lo inexplicable, el asunto que ella trató de explicar en el Pleno, nosotros tuvimos la actitud responsable que siempre queremos tener. Vamos a escuchar. Es lo que dijimos, con la mejor buena voluntad. Y lo que escuchamos fue una explicación insostenible, en donde ella decía básicamente, nos dio todas las explicaciones que escuchamos. En el punto para mí central, lo que ella dijo es, oiga, esto no estaba previsto cuando vinimos a pedir el permiso. Sin embargo, recibimos esta invitación, el día dos estábamos viajando, el día tres aterrizamos, el tres la aceptamos, una invitación para el día nueve. Es decir, con una semana de trámite, no puede decir que esto es una cosa que salió a último momento, no le costaba nada pedir autorización al Congreso, que por lo demás siempre se le da. De manera tal que puede decir lo que quiera, pero claramente se ha incumplido la ley. No la Constitución. Acá no hay infracción constitucional, hay incumplimiento de la ley. Y por tanto, hay una responsabilidad. Ella, como ministra, es la responsable políticamente por lo que ha sido un incumplimiento de la ley del Presidente de la República, nada menos. Esa es la razón fundamental. Víctor Andrés García Belagunde, ¿ustedes están contra eso? Bueno, yo, a ver, nosotros, primero que hemos sido gobierno tres veces, y eso nos da algún tipo de experiencia de gobierno, y de protección de alguna manera de la imagen del Presidente, y sobre todo cuando se trata de política exterior. Y yo personalmente he sido autor en dos oportunidades, y una de ellas aprobada por la Comisión de Constitución, con los votos del nacionalismo en contra, en ese momento, en época del APRA, al final del gobierno aprista, votaron en contra a Bogatá, a Marisol Espinosa y Mayorga, para que los viajes presidenciales que hoy día son tantos por el mundo moderno y globalizado, sean cuando se trata de siete días, de no más de siete días, no haya permiso, sino que se dé cuenta al Congreso con posterioridad a su retorno. Y cuando son viajes de más de siete días, o de fuera inclusive de la región, había dos opciones, necesitan el acuerdo, la aprobación del Parlamento Nacional. Hay que recordar que esto es una, esto de los permisos tienen mucha experiencia y vienen de atrás, desde la Corte de Cádiz que se inventó este concepto, pero la vacancia y la dureza para el permiso surge a partir de la deserción del Prado de la Guerra del Pacífico, y lo han respetado o lo han añadido esto a través de las constituciones del año 20, 33, 39 y 90. Pero eso es algo que existe, entiendo, en todos los países del mundo, ¿no? En muchos, en no todos, en muchos sí existe. Bueno, en las democracias, digamos. Por ejemplo, lo de los siete días en México. Yo me inspiré en la Constitución Mexicana que habla de siete días, que el presidente puede salir sin necesidad de permiso. Pero eso era la época del PRI. No, fue una reforma que se hizo después. Pero yo recuerdo que el presidente Verahunde cuando estuvo en Puno y en Desaguadero no pudo entrevistarse en su primer gobierno con René Barrito, que estaba al frente, por temor a que lo vaquen. No, pues ya. Bueno, entonces, esto es así. Ahora bien. Pero en todo caso, la ley, la ley es, en este momento, dura lex et lexa. La Constitución, yo no estoy de acuerdo con Alberto, discrepo con él, cordialmente, por supuesto. La ley, la Constitución, el espíritu y letra es para que el presidente de la República pida permiso para que se sepa cuándo se va y cuándo regresa. Eso es la Constitución y lo dicen todas las constituciones hasta la última que hay acá. Eso se trata. No se trata de ninguna manera de saber con quién va a tomar desayuno, con quién va a almorzar, ni con quién va a tomar té. Eso de ninguna manera. Y la ley no puede ir más allá de la Constitución. Ahora, si el presidente de la República tiene que viajar, si hubiese viajado Humala a Nueva York y le hubiese recibido a Obama, quería recibirlo, podía recibirlo, viajaba a Nueva Washington donde está en Nueva York. No, no podía hacerlo. O sea, yo creo que hay exageraciones. Creo que sí, evidentemente, hay una metida de pata en la Cancillería al no informarlo. En eso estamos de acuerdo con Alberto y coincidimos. ¿Qué le costaba a la Cancillería mandar un oficio al viceministro que estaba en el Perú? Porque la Cancillería estaba viajando. Y viajando no siempre se puede hacer lo mismo. Pero el vicecanciller o el secretario general han debido hacer eso. Eso es el error. Pero ese error de comunicación y que refleja una falta de cortesía o respecto al Parlamento no puede generar una censura. En el Perú, Jaime, nunca se ha censurado a un canciller. Los cancilleres censurados han sido en el siglo XIX y fueron censurados junto con un gabinete, Meritón Porras, Aníbal Villega, Felipe de Osma Pardo y Jorge Simón Paredes. Jorge Simón Paredes. Eso ha sido en el siglo XIX. Estamos hablando de otra época. De acuerdo. Entonces, censurar a un canciller porque el presidente de la República visita a un presidente de la República francesa, me parece una exageración. Y otra cosa, yo leí a Le Monde el día de ayer. ¿Y qué dicen ellos? Están preocupados porque creen que esta crítica en el Perú hacia su canciller, hacia su presidente por la entrevista con Alain, es un acto de inadmistocio hacia el gobierno o hacia el pueblo francés. Y eso es lo que tenemos que ver. Es una susceptibilidad francesa. Bueno, pero esa es una exageración absoluta. Es lo que yo he leído. Es como cuando en el tema de Ron Cayolo, ¿no es cierto?, podríamos estar pensando más bien de un problema del gobierno inglés. O sea, a ver, vamos por partes y por muchas horas. Pero vamos despacio. Y ahí debimos censurar. Y no censuramos con argumentos muy parecidos a los que te acabo de escuchar. No se puede censurar a la canciller. A ver, despacio y por partes. Me parece que hay una ligera confusión. El artículo 128 de la Constitución, no es que autoriza viajes o no. Yo estoy de acuerdo con Vitocho en el sentido que el artículo constitucional es amplio. ¿No es cierto? O sea, como él ha dicho, con el tema del tiempo y punto, estás cumpliendo con el artículo constitucional. Pero hay otro artículo que nos dice algo que es fundamental. El presidente de la República tiene que cumplir las leyes. Correcto, las leyes. Si en una situación de vacaciones o de tranquilidad, manejando su auto, puede pasarse la luz roja porque es presidente de la República. No señor, no puede. Salvo que haya alguna emergencia y esté con toda la parafernalia pública. Pero el presidente, por ser presidente, no está por encima de la ley. Él es el primero que debe hacer cumplir la ley. Porque además el mandato constitucional es que él debe cumplirla y hacerla cumplir. Aquí lo que ocurre es muy sencillo. Así como nos ha recordado historia, Víctor Andrés, habría que recordar la última parte de la historia. Y es que precisamente por la fuga del presidente Fujimori es que se endureció el asunto con una ley de desarrollo constitucional que es la que estamos invocando. Y esa ley, ya no la constitución, esa ley fija pues cuáles son las obligaciones del presidente. Y nos dice con toda claridad que no puede autorizarse un viaje por materia que no está especificada. Ese es el tema. Hay un incumplimiento de la ley. Y dice la constitución, artículo 128, infine, que si el presidente incumple la ley es responsabilidad solidaria del gabinete. En este caso, esa responsabilidad solidaria la estamos identificando en la ministra de Relaciones Exteriores. Que por lo demás, si quieres complicar el tema académicamente, en ese momento había encargado el despacho, no solamente el viceministro. El despacho estaba encargado al ministro cateriano, si quieres complicarlo más aún. Pero no, no, no. Era ministra en ejercicio. Y nosotros esa responsabilidad solidaria que manifiesta la constitución, que especificamos en ella. Porque ella tomó la decisión, ella está con el presidente, ella tiene la obligación de asesorarlo, no lo asesora. O probablemente sí, eso no lo sabremos, quedará en el limbo de lo desconocido. Si de repente le dijeron, no importa, si este congreso no censura a nadie. O sea, no hay ninguna dificultad. ¿Tú crees que? Dale nomás. Y esto es muy grave. O sea, lo que estamos pretendiendo acá es dejar un antecedente. La ley tiene que cumplirse. Hace poquitos días, en América Televisión, se difundió un reportaje asesor que yo comenté mucho, porque me pareció muy decidor de la peruanidad y de lo que tenemos que discutir ahora. Esta falta de cultura para cumplir la ley. En donde un chofer de combi, ampallado por las cámaras, dijo muy suelto de huesos, no me gusta cumplir la ley, pues. ¿Cuál es el problema? No cumplimos la ley y punto. Otro se fugaba y era un incumplimiento de la ley generalizado en vivo y en directo. ¿Cómo les pedimos a ellos que cumplan la ley, si al presidente se lo dejamos pasar y decimos que es una exageración pedir con quien desayunen? Eso no interesa. Puede tomar desayuno que quiera. Este no es el tema. El tema es que había una obligación legal de informar sobre una reunión importante y esto, con seis días de posibilidad, no se cumplió. Eso es incumplir la ley. Y el mandato constitucional es que si se incumple la ley, hay responsabilidad del ministro. ¿Es así de sencillo? Bueno, primero que la ley no especifica lo que dice Alberto. ¿Cómo no? Él ha entendido, o hace su propia interpretación. ¿Te lo puedo leer? No, yo lo he leído. Yo lo he leído. Yo lo he leído. Pero lo leemos de forma. Lo leemos de forma precisa. ¿Qué cosa dice la ley? Artículo cuarto, en la parte final. No podrá otorgarse autorización por periodos indeterminados, ni para la realización de eventos que no se encuentran especificados. Claro, ni el agua. Una reunión con el presidente francés en el Congreso del Estado es un evento importante. No es una cosa de casualidad. Y dice que hay que precisar destino y objeto. Ya, eso es lo primero. Lo primero es... Destino. Perdón. Pero, pero, pero... Aquí hubo un destino y un objeto que no se precisó. Destino, objeto y días de ausencia. Esas son las tres significaciones. El objeto se cumplió. El destino se cumplió. Y hubo... Un objeto importante que no se precisó. Todos sabemos perfectamente bien que el viaje es un viaje que no es directo. No se puede ir a Bali de forma directa. Tienes que hacer escalas técnicas de todas maneras. Lo que sí me parece un error es usar... Pero una cosa es una escala técnica. Y otra cosa es reunirte con el presidente francés para tratar cuestiones de Estado tan importantes como las que se nos han informado. Bueno, pero en buena hora. Eso no es una escala técnica. Es una visita provechosa. No, sin duda. No se ha reunido con el conserje de la embajada del Perú allá. Sigamos con Maquiavelo entonces. En absoluto. En fin, justifica los medios. No, no, no. Vamos a hacer lo que... Incumplamos la ley. No hay problema con la ley. Si él va y tiene que hacer una escala técnica en París... Escala técnica. Y el presidente lo recibe. Una escala técnica llegó a las 9 de la noche. Y se ha ido a las 10 de la mañana. O de una escala técnica de 12 o 14 horas. No es ni siquiera se ha ido a las 24 horas. Y en ese momento lo recibe el presidente. Yo, presidente de la República... Mi pocho, perdóname. Con 6 días de anticipación se pactó la cita. Eso no fue una casualidad. Bueno, eso habría... Que esté en París o esté en Marte... Bueno, por eso mismo... Había un pacto de cita con 6 días de anticipación. Por eso mismo. Perdón, solamente para precisar. Por eso mismo. Si hubiera sido que llegó a la escala técnica... Y le llegó el mensaje... El presidente francés se quiere recibir... Y él hubiera ido... No hay nada que discutir. Eso sí es una situación incomprensible. Por eso mismo. Pero acá había 6 días para informar. Por eso mismo. Faltó información. Faltó información de la Catedral de Lima. La Catedral de Lima. Faltó información. Bueno, quien corresponda. El señor Humala tenía una cita en las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente Humala canceló la cita. Y cuando se entera que el presidente Humala pasa por París... Es una escala técnica porque el avión no da para más. Lo convoca. Está clarísimo. Lo convoca. Está clarísimo. La cita de Nueva York se trasladó. Pregunta 28. ¿Qué costaba levantar el teléfono? Te digo una cosa más. Perdón, te digo una cosa más. Está bien, pues. En ese momento, si levantaba el teléfono, el Congreso se encontraba reunido. Eso fue el 3 de octubre. Fue un jueves. Estábamos en pleno. Ese día estaba la ministra de Salud, me parece, en el Congreso. No le costaba nada. Le botaba el teléfono y nos informaba. Y en ese momento lo aprobábamos. Por eso mismo. Es un error, es un error y es una descortesía y es una falta de comunicación total. Es un incumplimiento de la ley. Pero de allí, a censurar a un canciller, es poner en riesgo las relaciones. Muy bien. ¿Sabes por qué sí? ¿Sabes por qué sí? Para cumplir la ley. Para que el Congreso cumpla la ley. El Congreso tiene que empezar a cumplir la ley de transparencia. También. El problema, el Congreso tiene que cumplir la ley de transparencia. Es lo primero que tiene que hacer. Es lo primero que debiéramos hacer. Y ahí tenemos, a ver si estamos juntos ahí. Pero por supuesto, lo pido todos los días. Lo pido todos los días. Mañana tomamos decisiones. El Congreso tiene que ser el primero. ¿Te parece que Marisol Perestello preside la Constitución Constitucional? Mañana la decidimos. Excelente. Correcto. Y vamos a comenzar a poner orden. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Marisol Perestello presidiendo la Constitución Constitucional. Sí, con los votos de ellos lo conseguimos. Ah, perfecto. Ya lo conseguimos. Ya lo conseguimos. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados. Los argumentos han quedado muy claros. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Si va a ser o no va a ser censurada la Cancillería de la República. Muchas gracias a Víctor Andrés García Verón. Gracias. Y a Alberto Bengole. Leamos una pausa y regresamos ahora con Enrique Vázquez de la Universidad del Pacífico que acaba de publicar un documento de trabajo muy crítico de Jali Warma y de los programas sociales del gobierno. Amén. Amén.